Bueno, cuéntenos cómo ha estado el operativo en estos dos primeros días que ha comenzado el feriado en cuanto al transporte interprovincial, ha habido novedades al respecto? No hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas del transporte interprovincial hasta el momento está resultando muy bien, hay 10.500 personas desplegadas a nivel nacional entre Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, agentes civiles de tránsito de los municipios y personal de la Agencia Nacional de Tránsito. Esperamos que se mantenga así, el año anterior tuvimos 19 personas fallecidas, hasta el momento tenemos dos personas fallecidas, pero esperamos que con la corresponsabilidad de la ciudadanía, respetando las señales de tránsito y las personas que estén en el transporte público, si ven conducciones temerarias de excesos de velocidad, tienen que por favor denunciar al 911 para que se puedan tomar las acciones preventivas de manera inmediata. Estamos convencidos de que este puede ser un feriado seguro y con el apoyo de la ciudadanía lo vamos a conseguir salvar vidas. ¿Novedades en los controles de los buses hasta el momento? ¿Todos están correctos? Bueno, siempre hay unidades que están con llantas lisas, que no están con las condiciones mecánicas, conductores que no tienen la licencia y efectivamente estas unidades están siendo detenidas y no pueden circular en las vías del país. Es fundamental nuevamente, insisto, en la corresponsabilidad de la ciudadanía para que pueda denunciar este tipo de irregularidades. Hemos desplegado una estrategia en todo el territorio nacional para precautelar y prevenir los accidentes de tránsito. En un trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional de Tránsito, el Ministerio del Interior, efectivamente hemos desplegado esta estrategia y que vemos que están dando resultados. Pero fundamentalmente depende de la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso decimos a todos, hagamos y hacemos un llamado a que la corresponsabilidad sea el factor fundamental para que garanticemos la integridad y la seguridad vial en nuestras carreteras. Depende de nosotros, depende de usar un cinturón de seguridad, de no conducir con distracción y así precautelaremos la seguridad, insisto, e integridad de todos. Que seamos nosotros autovigilantes de que efectivamente los conductores de tránsito, los conductores de los sistemas de transporte público intra e interprovincial, cumplan con las normas, que no excedamos la velocidad, que hagamos una conducción responsable, que no sea temeraria. Es decir, podemos denunciar ante el 911 y ese es un mecanismo importante que en este momento está a disposición de la ciudadanía para que todos podamos ayudar en este objetivo de tener seguridad en nuestras carreteras.